Durante los cuatro días, un evento muy grande como lo pudieron ver ellos y de gran exigente para algunos fue su primer evento de gran internacional y estamos muy contentos y muy complacidos con sus resultados y creemos que es un pequeño paso, un pequeño gran paso más en su desarrollo deportivo y en el cual esperemos que sea.